Luis García contigo Yo estoy entre copa y copa Yo estoy tomando, ay, por tu amor Y aquí estoy frente a tu casa Hoy exclamando por tu perdón Y si no me quieres, ahora me marcho yo de aquí Y no quiero verte más Porque lo que me ha hecho es mucho ya sufrir Sirvamos una champán Que yo la quiero olvidar A esa mujer que no me quiso aflamar Y es que esa mujer se ha clavado en mi alma y en mi mente Ay, también Jack García Y es que ella no me quiere No me quiere Es que esa mujer se ha clavado en mi alma y en mi mente Ay, también Y si no me quieres, ahora me marcho yo de aquí Y no quiero verte más Porque lo que me ha hecho es mucho ya sufrir Sirvamos una champán Que yo la quiero olvidar A esa mujer que no me quiso amar A esa mujer que no me quiso amar Ay, 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 a esa mujer Que no me quiso amar 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 Gracias.